Mi nombre es Liana Tapos y a los 14 años tuve un cáncer Kammu en fase 4. La verdad al principio estuve un año hasta que un día antes escucharon. Me dijeron que eran vegetaciones y en una resonancia salió que era cáncer y que estaba en la última fase. Claro, yo tenía 14 años y no me dijeron tienes cáncer. Me dijeron tienes una bolita en el cuello y te la vamos a tratar. Y empezaron a la semana siguiente con quimioterapia. No me dijeron la secuela, no podía hablar, no podía comer, no podía moverme. También se me cerró la mandíbula, no la podía abrir. Me dijeron que el cáncer había desaparecido y que la libré. Pero las secuelas siguieron. Lo de alimentarme profesional me duró 8 años. Estuve 8 años sin comer nada. Y comencé a hablar. Meses después la gente me decía, no te entiendo o por qué hablas así. Entonces al final yo me hice muy tímida. Dice, ¿para qué voy a hablar? Si no me van a entender. Y hasta a día de hoy, 12 años después no me dieron tratamiento. Cuando yo tuve cáncer, a mí no me hablaron de la asociación en el hospital. Y me dijeron, mira, tenemos una logopeda que puede evaluar. Y comencé con Árcelos. Poco a poco mejorando y al menos hay alguien que me ayude. Yo contaba la historia a mis amigos o a gente. Y me decían, wow, tu historia va a ayudar a mucha gente. Ya solo el hecho de no haber comido 8 años. Entonces empecé a contar mi historia en mi Instagram de dianasupervientiales. Y dije, ¿por qué yo? Si sé que hay más gente ahí. Porque es solo mi historia. Y no puedo ayudar a 100 personas. Si somos más gente, podemos ayudar a más gente. A mí andaban meses de vida. Me dijeron, no pasa, desde el 2009. Ya estamos en 2021. Sombro las melas. Y cuento los años. Cada año para mí y si no hay algo.